40 Cuando salgo al escenario digo es que esto no quiero que acabe nunca y entonces solo puedo agradecerles a los dos, viene algo muy guay. Hola mi gente de los 40, soy Dani Fernández y estoy aquí una vez más para presentar mi nuevo disco que se llama La Jauría y espero que guste un besito fuerte. Al principio salimos un poco más con Todo Cambia a ver que tal la acogida y como iba respirando un poco pues eso el que sea la nueva era de Dani Fernández con La Jauría y entonces pues realmente marcó la salida del disco final cuando tuve ya todas las canciones y cuando Iván Ferreiro me grabó el último tema y la trama principal que es la canción que cierra el disco. Cuando tuve esas dos canciones ya 100% finiquitadas y cuando estaba 100% seguro de que esas canciones pues ya estaban terminadas pues luego al final tenemos un margen de tiempo porque claro, cuando tu quieres sacar vinilo pues mínimo necesitas 6 meses porque como ahora es tan difícil sacar vinilos que yo siempre digo que un disco nunca se termina como tal que se abandona porque siempre tienes algo por mejorar o siempre quieres cambiar algo pero bueno, sí, en marzo fue más o menos cuando ya decidí que terminaba que terminaba esta etapa para que ya se grabara el disco. Estoy muy contento con el resultado muy orgulloso al principio de creación la creación de este disco sí estuve mucho más inseguro y tuve más dudas pero ahora estoy bastante seguro conmigo mismo y con lo que hemos creado con todo el equipo también con Paco, con mi productor así que estoy bastante orgulloso del trabajo cuando quería ponerme ya a hacer este test de disco enfrentarme a ese folio en blanco con todo lo que eso conlleva es hacer un ejercicio importante de valorar un poco en qué sitio estás en qué lugar hacia dónde quieres ir a qué público quieres ir entonces eso era lo que más presión me daba a mí mismo y por eso mismo necesité incluso parar mirar un poco el proyecto desde fuera y pedir más tiempo o sea, este disco estaba previsto para antes pero yo necesitaba encontrarme más a mí mismo es como que enfrentarte digamos al folio en blanco para mí es lo más difícil de mi proyecto porque yo además también intento siempre hacer canciones para luego irme al directo y necesito que las canciones sean buenas todas las canciones sean buenas o por lo menos sentir que he hecho un trabajo que para mí me siento orgulloso de mí entonces yo creo que eso fue la peor parte de este disco siempre tienes presión pero también te la pones tú quiero decir hay muchas formas de sobrellevarlo también o sea, por supuesto me da una pena terrible porque además Carmen la valoro muchísimo como artista la conozco como persona desde hace muchos años y me da una pena brutal que tenga que dejar los escenarios pero la entiendo porque ya cuando la conocí ya era una chica especial ya era una persona que veía la vida de una forma diferente al resto componía de una forma diferente al resto y entonces yo creo que ella en su forma de ser no se permite seguir la corriente entonces hay personas que saben sobrellevarlo mejor yo es verdad que hay veces paso por etapas hay veces que me harto y quiero dejarlo y otras veces que cuando salgo al escenario digo es que esto no quiero que acabe nunca entonces sigues adelante sigues adelante sigues adelante y no sé si en algún momento me hartaré de esa presión que te pones tú mismo que hay veces que te la ponen también desde fuera las redes sociales el compararte también pero yo intento sacar lo positivo siempre de mi trabajo porque me considero afortunado por dedicarme a esto y entonces de momento he continuado siempre hoy he decidido continuar pero entiendo perfectamente como se puede sentir Carmen y como se pueden sentir muchas personas que empiezan sus proyectos y que se sienten un poco esclavos de las redes de algoritmo yo no sé si es que tengo la suerte de que hemos conseguido un proyecto en el que se basa en el directo que la gente compra entradas y entonces de ahí estoy mucho más tranquilo porque a nivel económico estoy tranquilo porque mis entradas se venden y hago muchos festis y entonces a partir de ahí pues estoy un poco más tranquilo y digo bueno si las redes sociales van un poco peor pues por lo menos lleno el wifi una de las cosas que hace que yo esté aquí por supuesto es todo lo que hemos vivido con Aurin y en Aurin estábamos presionados por la compañía mucho tiempo por nosotros mismos nos comparábamos todo el rato entre nosotros con otros artistas entonces al final yo creo que eso como siempre he dicho me ha servido para poder saber en qué caminos no coger en plan ver ese camino y decir yo no quiero ir por este por ejemplo el tema de la privacidad todo ese tipo de cosas que me han enseñado que a lo mejor eso no tenía que ir por ahí y he acertado a lo mejor en futuras elecciones no ha cierto pero de momento pues a mí me ha servido para bien pues mira porque me encantan o sea porque les admiro muchísimo porque creo que tienen unas voces muy diferentes y que encajaban a la perfección lo que yo quería mostrar en cada una de las canciones que elegí de hecho de algo de lo que me siento orgulloso es que en ningún momento elegí a Valeria y a Iván pensando en ser número uno en la repercusión en lo que fuera pensé en la admiración que les tengo en que pensaban que sus voces junto a la mía podían llegar muy lejos a la gente que me quiere y que compra mis discos y que escucha mis canciones y permitirme el lujo de compartir con ellos música compartir con ellos estudio compartir con ellos tiempo y entonces solo puedo agradecerles a los dos porque en diferente medida porque al final Valeria es más joven que yo y Iván al revés es más mayor que yo entonces a Valeria lo que hice era compartir con ella música y con Iván por ejemplo aprender mucho de él creo que cuando tenga 80 años y escuche estas dos canciones me sentiré muy orgulloso de haberles elegido a ellos dos pues con la familia va a ser con la familia seguramente sea aquí en Madrid porque además esta noche o sea nosotros siempre nos dividimos una noche la noche buena con una familia y la noche vieja con otra entonces la noche vieja me toca con mis padres y la noche buena me toca con la familia de mi mujer del País Vasco y va a ser las primeras navidades ya oficiales con mi hija porque las primeras navidades mi hija era tan pequeña que prácticamente pues eso todavía no reaccionaba no estaba despierta casi siempre estaba durmiendo entonces tenemos mucha ilusión por estas navidades lo que pasa es que al final el 26 de diciembre es una fecha en la que para mucha gente pues es muy especial venir a Madrid hay mucha gente que tiene vacaciones la universidad está parada entonces pensábamos que era una fecha muy guay y además antes te hablaba de Iván Ferreiro grandes conciertos a los que he venido muchas veces a ver aquí al Wicin han sido en fechas de Navidad la verdad es que no estoy al tanto en cuanto a lo que me cuentan o sea por ejemplo tengo un equipo que cuando subimos algo pues me dice mira que bien está yendo este vídeo y hago una captura que me dice mira pues ustedes tienen medio millón de visualizaciones y tal pero la verdad es que siempre me han vuelto loco los números creo que no te hacen nada bien obsesionarte con ello si es verdad que por supuesto creo que es una pena que la gente que te siga pues dependas de un algoritmo para que le salgas o no creo que soy totalmente team de que cuando sigues a alguien te saliera como antes en plan rollo analógicamente o no sé como sí que te salga según por exactamente pero que te salga por interactuar o por subir más cosas o por tal yo entiendo que para la aplicación pues por supuesto es mucho mejor pero para nosotros los que lo consumimos por así decirlo y que subimos el contenido pues creo que es mucho más fácil que tú subas una foto y le salga a toda la gente que te sigue es que ese tipo de cosas para mí es secundario yo estoy aquí para hacer música y antes esto me envenenaba o sea me volvía peor persona y te comparas y te vuelves más inseguro entonces cada vez lo miro menos sinceramente y le doy menos importancia o sea por supuesto también te digo que lo digo desde aquí cuando ya me va bien cuando tal bueno pues en 2025 mira ahora que me vienes viene algo muy guay muy guay sí ahora mismo sí en 2025 viene algo viene algo muy guay que además creo que va a hacer que la gente me conozca mucho mejor y que ha sido por casualidad pero creo que tenía muchas cosas que contar y tenía que soltarlo de alguna forma en Latinoamérica siempre lo había pensado lo que pasa es que es verdad que tenía tanto curro aquí que yo siempre he dicho que cuando fuera México Argentina que son ciudades a las que y países a los que le tengo muchísimo cariño tenía que ir con ganas y tenía que ir descansado un tiempo la última vez que me llevaron para allá fui como siete días ocho días o así y entre que vas que pierdes un día y la vuelta y tal pues tío no sentí como que le estaba dando lo que se merece a Latinoamérica ¿sabes? y ya que haces un viaje tan largo me hubiera gustado pues estar mucho más tiempo y poder conocer más y poder vivir la ciudad entonces me he prometido que en este 2025 quiero ir para allá quiero hacer una primera ya había visitado antes pero para mí que sea como una primera visita de nuevo y reencontrarme con ciudades como Buenos Aires como México como Guadalajara como Santiago de Chile ciudades a las que ya había había estado anteriormente y poder pues eso volver a enamorarme otra vez pero en este caso ya con mi música no solo con la de Aurin Suscríbete y entérate de todo ¡Suscríbete!